Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y seguimos con nuestro Geometry Dash, parecido a Geometry Dash. En el día de hoy vamos a aprender algo sencillo pero importante, vamos a cambiar de nivel, es decir, vamos a pasar básicamente de una pantalla del juego a otra. Es por demás sencillo, en serio ustedes se van a dar cuenta, espero que esto sea cortito, como siempre, pero vamos, es realmente fácil. Así que basta decir con que lo único que vamos a hacer es cambiar de escena, ustedes van a decidir qué es lo que copian de la escena anterior o si efectivamente tal como yo voy a hacer, empezamos de una escena totalmente en blanco. La nueva escena que vamos a crear, hay que decirlo, no va a contener mucho o nada porque, vamos, ya vimos cómo se hace la dinámica de la primera escena, etcétera, etcétera. Lo único que usted tiene que hacer es prácticamente seguir la misma indicación para que la cosa funcione tal y como debe funcionar. Y bueno, más nada, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la escena que tenemos acá y le vamos a poner, qué sé yo, 1. Presumamos de creatividad, pongámosle 1, porque esa va a ser por supuesto la escena principal. Ahora hagamos una segunda escena, vamos a hacer new, puede usted copiar las configuraciones que tiene acá, puede vincular objetos, puede vincular datos de los objetos o hacer una copia idéntica a esta escena en la siguiente. Pero como nosotros vamos a hacer algo totalmente nuevo, pues vamos y decimos ahí, quédese ahí. Vamos a traer esta cuestión, digamos que lo más al frente que sea posible y vamos a hacer, pues nada, la misma cosa, ¿no? Vamos a hacer un suelo. Y lo vamos a hacer SX. Vamos a estirarlo un poquitito. Vamos a traer la cosa al principio. Por ahí, hay que agarrar una cámara, por supuesto, porque le comento en las escenas nuevas no hay cámaras, así que nosotros nos tenemos que encargar de ello, ¿de acuerdo? Perdón. ¿Dónde está? Por Dios, acá está, cámara. Y siento que estamos prácticamente al frente, porque si usted ve con el número 1 no pasa nada, pero con el número 3 nos vamos a la vista lateral. Pues es aquí en el número 1, digamos, que nos interesa que esté la cámara. Vamos a dejarnos un poquito más. Control Alt 0. 0 del teclado numérico. Se lo recuerdo nada más para que no se olvide. SZ. Vamos a hacerlo más o menos por ahí. Un poquito más abajo, por supuesto. Hay que tener en cuenta, recuerde usted esto, importante. Seleccione la cámara. Vamos a las propiedades. Y como siempre le ponemos ortográfica. ¿Sí? Eso es importante. Recuerde que si utiliza usted la panorámica no le va a servir para un objeto 2D. ¿Ya? Y nada más. No quiero hacer el suelo más largo, más grande, quiero decir, porque... ¿Para qué? ¿Sí? Sí le vamos a dar, digamos, la misma propiedad de suelo donde quiera que esté... ¿Será que no le puse suelo? ¡Ah! Soy tan tontito. Vamos a decena 1, solo para ver. No, es material 001. ¡Qué tonto! Es más, cambiémosle. ¡Qué pena! Suelo. Ahí. Vamos a... Sí. Podemos cambiarle, por supuesto, a 2. Y ahora vamos... Ahora sí vamos a usar la propiedad de suelo. Si usted le quiere dar el mismo color. En realidad, eso no tiene la menor importancia. Usted puede cambiar el suelo. Puede incluso, no sé, iniciar ya con un suelo medio fractal y toda la cosa para que haya obstáculos y todo. Pero, este no es... No se va a centrar en eso, este tutorial. ¿Sí? Quizá voy a hacer esto un poquito nada más. Un poquito más largo. Más o menos ahí. Sí, ya está demasiado. Ok. Ahí. Y vamos a crear un personaje principal. Simplemente porque... Me... Se me antoja que sea distinto. Nada más. No más. No menos. Y vamos a poner... ¿Qué ponemos? Oiga. Podríamos poner a Susan. Pero... Pero no se va... Quiero que se mantenga lo más 2D posible. Hagamos un cubito. ¿Sí? Así sencillo. Sencillísimo. Quizá más grande, ¿no? Ahí. Aquí. Y le vamos a dar... Un material. Puede ser... Pues el mismo color rojito del anterior. Eh... Y ahora vamos a hacer... Un... Una esfera. Vamos a hacer el primer y único obstáculo. Y vamos a ir acá. Acá. Vamos a hacer... B para un box select. Vamos a borrar toda esta parte. Ah, qué tortito. ¿Sí se ve esto? Sí, sí se ve. Eh... Decía yo, vamos a borrar... Sí, desde acá. ¿Qué caray? X vértices. Y ahí tenemos nuestro primer obstáculo. Y le vamos a poner... Vamos a darle el mismo pirámide enemiga. No, qué caray. Hagamos algo nuevo, le parece. Hagamos un material... Eh... Digamos el Edomo de la Muerte. Aquí sí. Me pasé de creativo. Eh... Y vamos a hacerlo moradito. Porque no hay nada más temible que el morado. Y... Lo vamos a hacer más o menos... Sí. Ahí. Ahí. Aquí no le vamos a decir que cuando choque se muera. Porque... Pues ya vimos cómo hacer eso, ¿no? Entonces solamente le vamos a dar un Smooth. Y... Listo. Listo. No nos interesa hacer más... Eh... Ah, bueno. Ok. Vamos a hacer un... Always... Solo para que vea que sí se mueve. Pues quiero decir... Y vamos a hacer un Motion. Y vamos a ir... En la... Solo déjeme ver algo. Eh... Logo... Logo... Exacto. Ahí está el detalle. Entonces... Control A. Location. Y Control A. Location. Y ahora... Local... Epa. ¿Por qué? Repa. Location. Hmm. 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 Y este será... Me imagino que está igual. Local... No, este no. Ah, carambas. ¿Por qué? ¿Por qué? En local y en global no está igual? Hmm. Me parece interesante. Pero bueno. Eh... Vamos a ver acá. N. Esto es... Si aplico N. Ah, claro. Claro. Porque estamos al revés. Qué tonto. Eh... Ahora. Vamos a ver ahora. Solo está... Volteado... Esa rotation, ¿cierto? Pues no. Ah. Control A. Rotation scale. Sí, ¿por qué no? Y... Ahí estás. Ok. Ahora sí. Y ahora decíamos un... Eh... Motion en el eje X. O sea, aquí de punto 3. ¿Sí? Y... Vamos a ver acá. Y le hacemos... Ok. Vamos a ver. Ah, claro. Porque no es la principal. Qué tonto. Eh... Bien. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vincular. Vamos a agregar una última... Una última cosa acá. Lo primero es que vamos a hacer esto más cortito. Porque vamos. Tampoco nos interesa que sea tan largo. Porque hasta aquí llega, ¿no? Obviamente. Así que... Vamos a hacer que llegue ahí. Prácticamente vamos a pasar esta partecita. Este... Este colmillito que tenemos aquí. No sé cómo llamarle. Y vamos a terminar. Ahora. Vamos a pasar esto para acá. Vamos a agregar un cubo, pues. Y vamos a hacer esto para acá. Y... Vamos a hacer... Eh... S-Shift-X para que no se nos haga más grande en el eje X. No nos interesa que se nos haga más grande. Ahora sí, porque está muy gordito. Vamos a hacerlo más delgadito. Y ahí. Vamos a darle... Vamos a taparlo acá. Y vamos a hacer un nuevo... Eh... Un nuevo material. Vamos a hacerlo amarillito. Y vamos a ponerle... Fin. Me parece. Ahora bien. Como usted se imaginará. Como usted estoy seguro que está pensando. Vamos a hacer... Vamos a poner esto aquí. Y vamos a seleccionar el personaje principal. Vamos a añadir una vez más... Un sensor de... Podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos hacerlo con un... Ray... Con un Ray... Con un... Con un... O con un... Collision. Vamos a hacerlo con un Collision. Porque ya tenemos bastante... Eh... Eh... Conocida, digamos... La... El... El sensor. Y vamos a hacer... Sin. Y vamos a decirle... En lugar de Restart... Vamos a hacer... Set Sin. Y vamos a decirle que... Vamos a poner la dos. ¿Sí? Ahora... ¿Cuándo es que vamos a poner la dos? Cuando se junte... O cuando choque con... Fin. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver... ¿Qué tanto hago el ridículo el día de hoy? Vamos a hacer acá. Y... Ahí... 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 Híjole la regué. Como usted se dará cuenta. Tan raro. Si no... Si no... Por último... Voy a quitar los obstáculos... Y me interesa que llegue al fin. ¿Qué caray? El día de hoy no estoy tan dispuesto... A hacer el ridículo. Tanto. 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 Ya lo hice como tres veces. Así que... Una más. ¿Qué más da? La del estribo y nos vamos. ¡Ah! Carambas. Ya. Esto se me está haciendo costumbre. Se le da cuenta. No sé. Yo creo que ya disfruto del dolor. Me he convertido en masoquista. Gracias a... A los gameplays. ¿Qué hago? Ya... Ya no lo puedo evitar. ¡Ah! ¿Ve? ¿Ve? ¿Te das cuenta? No sé. ¿Qué esto espero? ¡Ah! Una maravilla. En fin. Y... 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 ¡Ah! Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Este... Este... Para que vea que cuando yo le dije yo no soy muy bueno jugando... Eh... No mentía. No mentía. Decía absolutamente la verdad. ¡Híjole! Eh... Esto es una... Especie de vergüenza. ¿Ve? ¿Se da cuenta? No sé qué estés... Pero... De acá no me voy hasta que yo llegue. Y si para llegar tengo que quitar un par de obstáculos... Lo haré. ¡Qué caray! Para eso soy el creador del juego. ¡Ja! ¡Ja! ¡Miren! ¡Qué belleza! ¡Ahí va! Ok. Ya. No importa. No importa. Sí, sí. Ya sé que no le vas a hacer nada. Llegamos al fin. Y... Swaz. ¡Oh! Se me hace que iba como que demasiado rápido. Pero si se fijó... Sí cambió. ¿No? Eh... Solo... ¡Ja! ¡Ah! Por Dios. Vamos a señalar acá. Vamos a seleccionar a este. Y... Vamos. Que tal vez 0.3 haya sido demasiado. Eh... Pongámosle 0.1... Tal vez. Tal vez sea incluso demasiado. No me voy a poner a hacer gameplays. Me basta con que usted vea qué es lo que hicimos. Se lo repito. Fácil. Agregamos una escena. ¿Sí? Eh... ¿Cómo la agregamos? Inicialmente solo tenemos aquí... Eh... Uno. Inicialmente se llama... Sin. Damos clic en este signo de más que tenemos acá. Y nos va a hacer una serie de preguntas. ¿Ya? Puede ser que se nos antoje una escena totalmente nueva. Que deseemos copiar algunas configuraciones. Vincular objetos. Vincular datos de objetos. O hacer una copia exacta de esta escena que tenemos acá. ¿Ya? Eh... Yo le di New Copy. Y vamos a una escena absolutamente nueva. Que es esta que tenemos acá. Por supuesto que aquí yo le agregue cámara y objeto y... Etcétera. Y a este simplemente para que se vea cómo va la cosa. Le agregamos un sensor Always y lo vinculamos a un Motion. Simple Motion. Y vamos a decirle que avance sobre el eje X. Recuerda que siempre hay que hacer el respectivo control A y aplicar rotación, escala, etc. Porque si no, los ejes varían de entre local y global. ¿Sí? Así que solamente tenga eso en cuenta. Control A. Así que le decía. El Motion va en 0.3. Le puse inicialmente, pero era demasiado rápido. Así que le bajé a 0.1 sobre el eje X. El eje X en positivo. Porque si fue en ese negativo, posiblemente agarra para atrás. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta escena. Ahora, eso es lo que yo he decidido hacer en esta escena. Usted decidirá. Ah, bueno. Le agregue este objeto que se llama Domo de la Muerte. Mortal. Y por eso le di color púrpura. Y de regreso en la escena 1. Al personaje principal. Le agregamos. Un sensor Collision. También. También. Agregue esta pared. Que le di un material que se llama Fin. ¿Ya? Entonces. Este último sensor de Collision que yo agregue. Le voy a decir que va a funcionar cuando se tope con el material que se llama Fin. ¿Sí? Entiéndase cuando llegue a la pared. Por eso es importante ponerle nombre a los materiales. Bueno, es importante ponerle nombre a todo. Pero he cometido el error de no ponerle nombre a un montón de cosas. Lo confieso. Ahora. ¿Qué va a pasar? Porque ahorita se lo han puesto el sensor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el actuador? ¿Qué va a hacer este sensor de colisión cuando se tope con el material Fin? Pues para eso le agregamos el actuador. Y el actuador que le hemos agregado es un actuador de Scene o Escena. Es lo mismo. Por defecto. Por defecto. Está en Restart. No nos interesa. No nos interesa reiniciar la escena. Así que nos deshacemos de Restart. Y seleccionamos Set Scene. Que significa prácticamente ponga la nueva escena. ¿Cuál es la nueva escena que vamos a poner? Pues la 2. Pues solo tenemos 2. Si fuese más vamos a seleccionar. Posiblemente si cambiamos de nivel en la escena 2 en el personaje principal. Vamos a poner un Set Scene que diga de 2 a 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es todo lo que hemos hecho. Así de fácil. Si se da cuenta esto es pero pan conmigo. ¿De acuerdo? Y pues no hay mucho más que decir. Vamos a grabar esto. En la siguiente. En el siguiente. Que pretendo que sea el último. En serio. Sí. De verdad. De verdad. Créame. Créame. Vamos a ver simplemente cómo agregar cinemáticas. Y de repente poner un mensaje tal vez de game over. O algo por el estilo. Nada complicado. Tampoco. Ya se da a usted cuenta. Ya van 17 minutos. Yo dije que esto iba a ser cortito. Así que me quedo exactamente aquí. Como siempre. Muchísimas gracias. Por el seguimiento a esta serie de videos. Bueno. A todas las series de videos que tengo en el canal. Recuerde suscribirse al canal. A Guatemala Chávez. En YouTube. Si le gustó el video. Como siempre. Dele like. Y compártalo. Para que la comunidad del software libre. Siga creciendo día con día. También gracias. Por pasarse por el blog. Diseño libre. Esto es a guatemala212numeros.blogspot.com Por si quiere. También el archivo .blend. De hasta donde llevamos nuestro juego. Hasta el día de hoy. Pues lo puede bajar desde ahí. Desde el blog. Todas las. Los links para. Redes sociales y el blog. Los encuentra. En la descripción de abajo. En este video. Y las redes sociales. También las encuentra. En el post. Que voy a poner en el blog. Muchísimas gracias de nuevo. Yo soy Alberto Chávez. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Muy bien.